El rival de Emiliano García Page al liderar el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, José Luis Blanco, se ha comprometido a visitar una agrupación socialista cada semana para reforzar así la base del partido en Castilla-La Mancha, tal y como dijo ayer en un acto celebrado en Manzanares. Yo soy rojo, aseguró ayer por la tarde José Luis Blanco en el encuentro con la militancia que ha mantenido en Manzanares. El precandidato a la Secretaría General del PSOE en Castilla-La Mancha reivindicaba así un PSOE de izquierdas, que nos devuelva la credibilidad perdida entre los votantes que han dejado de verse reflejados en nuestro proyecto. Blanco ha recordado que los datos en las encuestas reflejan que cumplir con la palabra dadas nos devuelve la confianza de la ciudadanía. Pero Sánchez dijo izquierda y está haciendo izquierda. Dijo que el PSOE debe dejar de ser un partido de cuadros y ser un partido de las bases, y en ello estamos trabajando. En respuesta a las reivindicaciones realizadas por los militantes de diferentes agrupaciones castellano-manchegas, José Luis Blanco subrayó que hoy es el compromiso de la candidatura de la militancia de reforzar las agrupaciones. Cada semana visitaré una agrupación convencido de que esta es la manera de reforzar las bases del partido en Castilla-La Mancha, indicó Blanco, detallando que desde la Dirección Regional se ofrecerán programas formativos en los valores socialistas para la militancia, así como un servicio de asesoramiento para los cargos públicos del Gobierno y de oposición. Tenemos que prestar un apoyo especial a aquellos compañeros y compañeras que están en la oposición, porque solo así lograremos obtener unos buenos resultados en las siguientes elecciones, explicó.